hoy os traigo un vídeo de reflexión y crítica a playstation y es que hay veces en donde se están tomando decisiones en esta compañía en la que parece que nadie va al timón porque ojito con lo que se viene hoy que como coleccionista de playstation 4 y playstation 5 y sé que muchos de vosotros lo sois vais a flipar es totalmente y vamos no tiene sentido no sé quién ha podido tomar este tipo de decisión que realmente estoy bastante enfadado respira arlan porque tienes que contar la información para informar a la gente que te sigue bueno qué es lo que ha pasado vale sabéis que de las sofás va a salir ahora incluso una sirena hbo una serie que va a tener incluso los actores de doblaje del propio videojuego dices coño están haciendo bien las cosas no sabéis que para potenciar esta serie obviamente sacaron el remake de la primera parte un remake que ya empezó un poco cruzado al costar 80 euros un remake que aunque os digo que yo me lo he pasado porque me gusta mucho la serie no lo que sea la serie de videojuegos me refiero pues me parece brutalmente espectacular tenía de crítica que 80 euros demasiado para un juego que casi reutilizaba todo el contenido salvo lo que eran los gráficos no un juego que debería costar unos 50 euros y que a lo mejor tampoco era necesario porque la primera remasterización se veía increíble aún así bueno sacaron este de las sofás part one que como digo me lo he acabado entero y aquellos que no lo habéis jugado o lo recomiendo sobre todo a aquellos pecerdo que no habéis jugado nunca de las sofás recordad que sale en marzo el juego y es una auténtica pasada gráficamente de lo mejor que ha sacado playstation o cualquier plataforma este año es descomunal y si tiene la base jugable de uno de los mejores juegos de acción de la historia pues ya se junta un pelotazo no pero claro 80 euros como digo era bastante caro pero ese no es el tema de hoy eso era un poco la maldición que está teniendo este juego la segunda maldición que tiene este juego que tampoco es el tema de hoy fue que su edición coleccionista salió en eeuu solamente exclusivamente y muchas llegaron golpeadas una edición exclusiva que costaba unos 100 dólares ojito que también con eso que ahora hablaré con ellos hablaré de ello que llegaban golpeadas a muchísimos usuarios y que como habéis leído en ese titular pues sony no se hacía responsable de que llegaran las ediciones en este estado algo ya lamentable no porque como habéis visto si como habéis leído en el titular sony dijo que no era su problema y que patatán y es que este juego parece que está maldito del principio juego que fue muy criticado porque parecía que no hacía falta precio inflado edición coleccionista exclusiva en eeuu golpeada y a sony se la pela bueno pues el último capítulo que es de lo que va el vídeo adivinad que puede ser que puede ser ahora pues sí la edición coleccionista firefly edition llega a europa y no llega a españa pero es que es que la polla llega a europa y se vende a través de playstation direct pero es que llega tres meses o cuatro tarde si el yo ya me compra el juego mucha gente se compra el juego ahora que me lo compro de nuevo si quiero coleccionar la edición coleccionista a quien se le ocurre sacar la edición coleccionista 45 meses después pero en qué estáis pensando pero no sólo eso como estáis leyendo no llega a españa sólo llega a los países que tienen playstation direct está confirmado al menos todavía son y no ha dicho que llegue a distribuidores ojalá dentro de unos días tenga que corregir y decir oye en los convenios en comentarios fijados al final si llega lo distribuye amazon game etcétera a día de hoy llega a europa como estoy leyendo aquí a través de playstation direct vale y que es playstation direct bueno pues son las páginas la tienda digital oficial que tiene sony en estos países que veis aquí por tanto sólo podéis comprarla en bélgica francia alemania luxemburgo holanda y reino unido el resto pues nos dan mucho por saco y la verdad es que no sólo llega tarde sino que encima no se puede comprar en españa pero de verdad quién va al timón esta edición está maldita pero es que también llega ojito ojito con esto es ojito llega nada más y nada menos que a 110 euros me parece increíble 110 pavos antes las ediciones con un steel case costaban 80 que sea tú bueno vale claro dice bueno si ahora los juegos que están 80 costará 90 no 110 euros me podéis explicar también qué tiene esa edición para costar 110 euros pero si no fuera poco lo que acabo de contar de que no fuera poco todo lo que he contado el último detalle más increíble es que tras todo este contenido maravilloso no trae el puto disco la edición coleccionista no trae el disco en su versión europea en la versión americana si trae el disco y en la europea no trae el disco de verdad en qué están pensando yo sí sé en qué están pensando están pensando en que me lo compre de nuevo vale para tener la cajita 110 euros y un contenido digital que tendré que vender por wallapop para no sentirme como un eso es lo que quiere sony que haga al comprarme en europa esta edición muy buen huevo en planes muy buen plan te compra la edición a los tres o cuatro meses en los países que se puede comprar te compra la edición coleccionista no trae el disco y te pones a mendigar en wallapop o en cualquier red de este tipo y vender el disco digital a quien coño se le ocurre hacer una edición de 110 euros y no incluir el disco y alguien me puede explicar por qué en eeuu tiene disco y en europa no pero quién está el timón quién está el timón de estas decisiones pero de verdad quién está el timón es que es ya como todo mal todo mal este vídeo es es todo mal es como que tienen caviar tienen juegos increíbles pero los sirven en en garrafas de lejía es decir te sirven las cosas en garrafas de lejía y te lo sueltan así como a como si fueran latas de comida para perros sabe mal presentada debe es que no lo entiendo tío es decir no lo no lo entiendo tío no lo entiendo la verdad creo que son y deben plantearse este tipo de cosas sobre todo no los pocos que seguimos comprando en formato físico veíamos una estadística en donde el 28 por ciento del de sólo el 28 por ciento de los jugadores de consola compran formato físico cada vez formato físico en más de nicho pero si nos tratan así yo no sé si lo hacen acaso he hecho para que el foto físico muera pronto porque es que no no le veo sentido de verdad qué pensáis vosotros es decir qué está ocurriendo es decir no sé qué pasa con playstation por ejemplo con god of war tampoco sacaron la edición esta doble no de librito y steel case god of war pedazo de lanzamiento no me la sacan por eso en forbidden west que es un gran juego aunque a mí no me gusta nada si la sacan ahora en de la sofá sacar la edición coleccionista más tarde pero no doble sino esta de steel case pero la sacan tres meses más tarde y en algunos países qué está pasando con el formato físico y sony tradicionalmente siempre se le echa la culpa a xbox no que quiere terminar con formato físico es verdad que muchos juegos no salen en físico es verdad que muchos juegos feel party como the pentiment o as dus fall ni siquiera salen en físico y es verdad que microsoft bueno pues no es la que más ama el físico pero ostia últimamente sony está también descuidando este formato que está pasando no nos quieren ya meter el formato digital no tengo nada en contra formato digital salvo que no me gusta fuera broma aparte broma aparte de verdad creo que el formato para que lo amante el fondo físico creo que deberían seguir cuidando no de verdad no porque en pc yo ya lo tengo asumido que es lo que hay sabéis que mi plataforma preferida pero ostia el último bastión que son las consolas y si seguimos apostando por él por favor deberían cuidarlo vale deberían cuidarlo que pensáis vosotros que pensáis de todo este despropósito de las ediciones físicas de las ediciones de sony qué está pasando quién lleva el timón jimbo qué te pasa qué te pasa gordon rancey qué es lo que te ocurre chiquillo por favor por favor no me hagan más estas cosas que no me hagan más estas cosas porque yo aquí defendió ese juego me parece un juegazo os recomiendo muchísimo que habéis jugado porque está muy muy chulo y técnicamente es bestial pero tío es una guarrada lo que han hecho con esta edición física una auténtica guarrada bueno dejadme todo lo que pensáis en la caja de comentarios siempre con respeto ya sabéis hacer recibidos de amazon aliexpress y como siempre digo nos vemos en el próximo viaje la plataforma morada de domingo a jueves a las 10 y por cierto felices fiestas feliz navidad y esas cositas que jueguen muchos videojuegos que os lo paséis bien que juegue a lo que sea en donde sea pero que juguéis mucho un abrazo adiós 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 y 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